hola hola cómo están amigos estamos en un nuevo vídeo acá para hablar de wrestling noticias rumores le tenemos algo interesante así que vamos con la intro partimos con w javier bosque javierito woods habría sufrido una distensión cervical posterior al silencio que le propinó el papá de los pollitos drum mcintyre todo esto ocurrió de manera accidental en el pasado en la lucha entre los big and raiders y el new day javier bosque en su cuenta de twitter da las gracias para todos los que se preocuparon por él le preguntaron cómo estaba estuvieron atentos a lo que le estaba ocurriendo drum mcintyre le responde con un gif de soft talk en la que aparece un tipo mira la cámara y dice sobre pidiéndole disculpas también por otro lado vimos que se le hace una promo antes del payback de ayer escucha que ganó el night pero lo interesante de todo esto es que salió el miss en robo imitando a el night el pasado lunes en su propio este último en la night le respondió y dijo que el miss salió vestido como él y tiene mucho sentido como dijo michael col en smackdown el miss está celoso de todo el ascenso y toda la revolución mediática que ha hecho el night en ww y el night dice que el miss está celoso de él porque siempre ha querido ser como el night no en el sentido de que lo conociera de antes de la lucha sino de que él el miss siempre ha querido tener la revolución mediática que ha tenido el night que el público lo adore lo aclame y que tengan reacciones sociales cosa que en los últimos años no ha ocurrido y por otro lado también dice de que el miss no ha alcanzado el nivel que ha tenido el night tanto en el ring como en el micro por otro lado también dice de que la mejor reacción que ha tenido el miss en toda su carrera fue la vez que salió imitando a dos super estrellas haciendo referencia a cuando imitó a derrota y a john cena y ahora en este último tiempo su mejor reacción fue cuando salió el pasado lunes imitando a él y también menciona de que el miss lo único que ha conseguido es ser un cosplayer de juanito cena y el primo de nuestro jefe de hoy llenarnos a aw jim ross ve con buenos ojos la contratación de will osprey jim ross mencionó que will osprey ha estado contento con la lucha y el trabajo que se ha hecho en aw y que según jim ross tiene fe que will osprey va a firmar con el doble al término del contrato con new japan pro wrestling jackie will osprey mencionó que estaba abierto a opciones y a negociaciones por otro lado esto es totalmente contraproducente con lo que dijo will osprey hace unas semanas atrás porque él mencionó que si bien le ha gustado trabajar con aw él tiene contrato hasta el 2024 con new japan pro wrestling y que él está seguro de que va a volver a firmar va a haber una actualización de contrato porque según él no le gustaría vivir en eeuu en el momento will osprey pertenece al roster del new japan pro wrestling y está contento con lo que ha logrado ahí y dice que difícilmente saldría de esas empresas sean pong esta última cosa más ha sido noticia primero con la pelea que tuvo con mowgli perry y ahora se supo de que eeuu despidió a cian punk todos sabemos que el pasado olín antes de la lucha con samoa joe cian punk tuvo un enfrentamiento con jack perry incluso llegando a los golpes que acabó todo con jack perry siendo sometido por el the best in the world con una llave que le regalizó al cuello con una dormilona el candado serpiente como se le conoce el día de ayer aw hizo un comunicado en el que confirma la desvinculación de aw de sean punk tony can mencionó de que el jamás había sentido su vida correr peligro en un evento de lucha libre como ocurrió en olín esto nos hace pensar de que siempre no sólo atacó a jack perry sino pasó algo más tras vestidores según tony can menciona que el despido de cian punk no fue sólo decisión de él sino que la junta directiva de aw en su totalidad votaron a favor del despido de cian punk decisión una línea que va a pasar con el título de cian punk no tengo idea aún no han salido a decir nada no hay ninguna declaración por parte de aw con respecto al título si es que lo van a eliminar si es que se va a hacer algún torneo evidentemente ya no está cian punk por lo tanto ese título debería quedar vacante que será del futuro de cian punk seguirán al wrestling irá a ww irá a tna new job of wrestling o con esto ya termina por fin y da finiquitada su historia en el wrestling profesional no lo sabemos el tiempo lo va a decir hasta el momento no tenemos declaraciones de cian punk absolutamente nada ha estado en completo silencio por lo tanto ya vamos a ver en las siguientes semanas y aquí nos vamos al humo madhardy en su podcast de extreme life of madhardy habló muchas cosas y entre ellas de los motivos que fueron los tributos a terrell funk y bray wyatton de lo mucho que se lamentó la muerte de estos dos en el w y que tonica había dado la autorización para asistir a los funerales de bray wyatt y utilizar los brazaletes en su honor dando alusión al nombre de bray wyatt o un heart rotunda también mencionó la posibilidad de que eche y aquí empieza el humo de que eche vaya a w según madhardy dijo que eche le contó que había unas posibilidades o chances de introducción de contrato con wwe que eche había presentado un contrato que no era descabellado que si bien no eran tantas fechas tampoco eran tantas que no se ha rechazado literal como se está diciendo al contrario que se supone que w lo estaba analizando y que hasta el momento no sabe qué decisión tomar luego mencionó que para eche fue emocionante esa semana la semana de su última lucha en toronto y que tal vez podría verlo llegar a w con un horario ligero con mucho micro y preparando al nuevo talento que de ir a w lo haría bajo esas condiciones para marc aún hay posibilidades de que eche regrese a w no lo descarta porque dice de que se crió hizo toda su carrera se lesionó tuvo uno de los grandes regresos del wrestling por lo tanto que eche tiene un sentimiento por la empresa también dijo que le había mencionado a hecho que su hijo siempre la ha preguntado tengo quien le gustaría que fuera su última lucha su lucha de retiro a lo que más tarde le dijo que siempre ha pensado y que lo primero que se le viene a la mente es una lucha de escaleras entre eche y christian versus los hardy boys madhardy siempre le ha dicho a su hijo y ha dicho en todos lados en realidad madhardy siempre ha dicho que los hardy boys y eche christian se forjaron juntos crecieron puntos en la industria por lo tanto le gustaría terminar el ciclo de la misma manera que iniciaron bueno chicos este ha sido el video de hoy poquitas noticias lo importante los rumores y esperar solamente que va a pasar con siempre que va a pasar con él déjamelo en los comentarios recuerda suscribirte dale like comparte y así me ayudas a seguir creciendo y seguimos creciendo esta comunidad un abrazo mucho wrestling chau chau